Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora le presento las primeras planas de los periódicos internacionales más importantes del mundo. Comenzamos con la portada del New York Times, el diario estadounidense, que en su fotografía de portada destaca el transitar del presidente norteamericano, titulando esta nota de la siguiente manera. Obama advierte que los Estados Unidos enfrentan difusas amenazas de terrorismo. Le dice esto a los cadetes de West Point y que los críticos van a interpretar su respuesta cautelosa a las crisis mundiales. Ante los miles de graduados de esta academia militar, de elite por supuesto, Barack Obama prometió este mismo miércoles que cuando se vaya de la Casa Blanca no dejará guerras a sus espaldas. Reticentemente ha convertido esto en más despliegues militares y el presidente norteamericano explicó su respuesta limitada a tres años de masacres en Siria. Sin embargo, sigue defendiendo que el uso de la fuerza debe ser siempre el último recurso. Vamos a pasar al otro diario estadounidense, el Washington Post, que en su fotografía de portada dice lo siguiente, con lo tradicional en Nuevo Orleans, el mayor distrito escolar de la ciudad completa su transición post-Catrina. ¿Se acuerda de ese fenómeno meteorológico de hace más de cinco años que dejó desahuciada esta ciudad? Bueno, pues ahora las escuelas particulares ya están subvencionadas y todos los menores allá ya asisten a clases de manera regular. Vamos al otro lado del charco, vamos a ver qué dice esta mañana la portada del diario español El País. En la nota de ocho dice, las hipotecas crecen por primera vez en cuatro años y es que el crédito a las familias registra signos de recuperación en aquel país. La banca, por su parte, ha dado un respiro en el crédito y las hipotecas sobre vivienda crecieron en marzo un 2% con respecto al mismo mes del año 2013. ¿Y cómo no va a ser esto importante? Después de que hace más de tres años y hasta la fecha, la banca crediticia hipotecaria le ha tenido que recoger a la mayoría de los españoles, las hipotecas y en la mayoría de los casos, las casas que habían adquirido a través de créditos que no fueron bien planeados y que terminaron dejando en la calle a los españoles. Y en otros temas, esta misma portada dice, hoy es el día a la tierra prometida. Y por eso vemos esta fotografía donde un inmigrante muestra su alegría tras haber cruzado la valla de Melilla. 500 lograron entrar en Melilla en un nuevo salto a la valla fronteriza. Esta es una situación preocupante que durante años ha ocurrido. Aquí vemos que esto ocurre a pie, pero a través del mar, varios migrantes de origen africano siguen haciendo lo mismo en aquel país y filtrándose y migrando hacia países por encima de España. Vamos al cono sur aquí en América Latina a presentarle lo que dice el diario argentino El Clarín, que titula su nota como tragedia en Carmelo. Hay mucha niebla, tenemos que aterrizar. Fueron las últimas palabras que se le escucharon a uno de los pilotos del avión que le informamos ayer oportunamente que lamentablemente se había accidentado en los límites de un río importante en aquel país. Y es que pasajeros dijeron poco antes de la caída del avión, según los expertos, que un exceso de confianza le jugó una mala pasada. Pues lamentablemente entre los cinco muertos, este piloto de quien se logró escuchar este último testimonio también perdió la vida en este accidente. Hasta aquí los principales titulares en este jueves 29 de mayo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.